qué vergüenza qué vergüenza cómo está el arroyo que tenga que salir saltar el agua el camino por tener el desagüe como lo tienen si es de confederación si es la comunidad de regantes si es del ayuntamiento de aquí o de galisteo de quien sea es que no me acuerdo yo el último año que se ha limpiado no es que lo limpien cada año no es que no me acuerdo yo del último año que se ha limpiado vergüenza le tenía que dar la gente que está cobrando todos los días dando vueltas con sus cochazos por aquí y que tengan esto como lo tienen los caminos destrozados completamente y los desagües llenos de mierda que no corre el agua de vergüenza vamos de vergüenza ya que llenarse las parcelas de agua 4 litros que han caído es verdad que está lloviendo pero por qué tiene que ir el desagüe así si el agua corre se va que queremos que llueva que es bueno que llueva pero es que hay mucho dinero invertido en maquinaria que están todo el día paradas ahí maquinaria es con un montón de dinero y que trabajan cuatro horas al día y lo tienen visto visto de sobra como está esto este material de mierda de fusca no se hace en dos días estos zarzales no se hacen en dos días y luego cuando planean los ingenieros una autovía tendrán que darle salida al agua cuando llueve que lo más importante ah como ya llueve poco y el cambio climático ya no llueve pues no hacemos nada bueno esto para quien corresponda el ayuntamiento la confederación hidrográfica del tajo para que veáis como está el desagüe desde arriba hasta abajo porque tiene que estar así con la cantidad de maquinaria que hay trabajando vamos a dejar el vídeo hasta que lleguemos al desagüe de abajo para que veáis que no es más que vegetación que se limpia que se puede incluso hasta curar que es que está prohibido curar con un glifosato es que está prohibido hacer esto es que está prohibido hacer lo otro y que hacemos pagar pagar y pagar impuestos por todo el ibi el otro la confederación la comunidad de reantes cada vez que compras y vendes un animal tienes que pagar y pagar y pagar es que mucha gente dedicada a esto mucha gente dedicada a a controlarlo lo que más veo yo son la maquinaria para y los de confederación dando vueltas con estos terrenos de 50.000 euros eso sí se le da bien dar vueltas y vueltas y vueltas y hacer informes y hacer papeles esperamos que esto no es de hoy que esto lleva años años vamos a apagar el vídeo que ya me estoy calentando y no quiero calentarme de más ese desagüe que hemos venido para abajo que es este que ya digo que yo lo he visto saltando por aquí saltando por aquí al camino lo he visto yo este concluye con este otro que viene aquí que es donde hemos estado antes y sale todo el agua por aquí pero está tan guarro no sale deprisa sale muy despacio se tiene que llenar todo eso para ahí venga que pase buen día